Sí, realmente yo creo que se han juntado dos cosas, dos factores. Un factor que tiene que ver con una realidad, que es que, dado que el precio de la soja no es más 540 dólares como era hace dos meses, sino que 100 dólares menos, y además Brasil también ha devaluado su moneda un 20% en los últimos dos meses, realmente es difícil pensar que el tipo de cambio en Argentina siga costando 4, 25, 1 dólar. Esto es difícil desde el punto de vista de la economía más dura de la que estamos acostumbrados. Ahora, a eso se ha sumado... Y eso la gente se da cuenta. Claro. No, el inversor, ahí sale la diferencia que te iba a hacer. El inversor más o menos formado, el inversor mediano y grande, ese que mueve cantidades importantes, operaciones importantes en el mercado, ese que tiene estas cuentas claras. El inversor común, el de la calle, funciona más con una lógica esta de tipo de ataque de pánico. Está viendo que la gente hace colas, ve que al mismo tiempo el gobierno le cierra la puerta para salir, entonces se da cuenta que algo no está bien y empieza a entrar en este estado de desesperación que, como el cuadro típico del estado de pánico, no tiene por qué corresponderse con la realidad. Bueno, como te decía, hay una realidad de que el dólar es insostenible a 4,25, el gobierno está perdiendo reservas, sistemáticamente en los últimos meses ya perdió más de 5 mil millones de dólares de reservas por querer sostener un tipo de cambio que, con el efecto de la inflación, en términos reales, hoy es lo más parecido al 1 a 1 que podemos encontrar. Sí, es 4,25, pero 4,25 hoy no te compras ni un alfajor. Entonces, realmente, es un precio muy barato para conseguir un dólar que hace que la gente se quiera apropiar de esos dólares. Ahora, también la histeria, por ahí generalizada, de pensar, ¿esto se va al dólar a 10 pesos? No, esto obviamente no pasa, pero la gente no tiene tan claro que el ajuste, por ahí es un ajuste pequeño, por ahí el dólar tiene que ir acomodándose a un valor en torno de los 5 pesos por dólar, de manera natural, normal. Entonces, la gente, por ahí, se corre este rumor de que, bueno, el gobierno después de las elecciones seguro devalúa, seguro llevan el dólar a 5 pesos, entonces la gente quiere ganarle a ese anuncio y hacerse algunos dólares. Y hay gente que, inclusive, hasta por una cuestión de placer personal de una batalla ganada, porque vos estás en la cola del banco, estás el otro día haciendo la cola para pagar la tarjeta, y había 10 personas delante mío, las 10 para comprar dólares, y compraban 300, 400 dólares, que es evidente que es una cantidad que realmente no resulta significativa, ni para hacer un viaje, ni para hacer una operación inmobiliaria importante, ni mucho menos. Claro, es ahí donde están entrando en juego las cuestiones psicológicas, las cuestiones de psicosis social. Claro, exactamente, la gente comienza a correr este rumor de que realmente el dólar se va a ir, que ya te digo, tiene algún asidero en la realidad, lo que pasa es que la gente no sabe hasta cuánto, digamos. Y entonces, bueno, hay una presión real de la gente, y evidentemente la reacción del gobierno que es la peor. Claro, ahora eso te iba a apuntar. Cuando una persona tiene un ataque de pánico, si yo te digo, mira, tengo miedo que esa lapicera blanca en realidad me ataque, y me empiezo a agarrar un ataque de pánico porque tengo fobia contra la lapicera, mirá, vos lo que no podés hacer es acercarme a la lapicera y decirme, mirá que no muerde, ¿viste? Es decir, en estos casos lo mejor que hay que hacer es ir desarticulando la creencia falsa que normalmente tiene la persona, que es la que está ocasionando su accionar, que no le sirve, entonces decirme, mira, tranquilo. Y esto no es lo que está haciendo el gobierno. Claro, digamos, vos decís que una medida racional o una medida lógica del gobierno hubiera sido no adoptar justamente estas medidas restrictivas. Ahora, ¿qué se puede hacer, digamos, qué se puede hacer desde el gobierno, desde el Estado, desde el Banco Central, ante situaciones que tal vez son arrastradas por, digamos, señales del gobierno, señales de la economía internacional, recién hablábamos fuera de micrófono de lo de Grecia y lo que está pasando en Europa y demás, digo, ante esa situación, sumada también a algunos medios de comunicación que por ahí inflan un poco la cuestión o que replican durante todo el día, ¿cuáles son las medidas que debería adoptar un gobierno para tratar de desarticular, como decís vos, esta especie de inicio de psicosis? Claro, el problema que vos tenés es que tenés inversores que actúan de distinta manera, como yo te decía al principio, inversores, agentes económicos medianos y grandes que actúan con una racionalidad. ¿Y no se puede actuar sobre ellos? Bueno, sí, pero lo que pasa es que esos inversores están actuando sobre una realidad que es que realmente es muy difícil de sostener el dólar en estas condiciones. Lo que hizo el gobierno para actuar contra esos inversores es exactamente lo que vimos en estos días, cerrar completamente el mercado formal y dejar que en el mercado informal el dólar alcance el valor que realmente tiene que tener. Entonces, achicó mucho las transacciones, esto es como el asado a 14 dólares de moreno, digamos, a 14 pesos de moreno. El asado existe a 14 pesos, lo que pasa es que en muy pocos lugares donde uno lo puede conseguir, para el resto de la gente que quiera comprar asado vale 35 pesos en cualquier carnicería. Entonces, esto es lo que está pasando exactamente con el dólar. Lo que están haciendo es diciendo, bueno, mirá, acá va a haber una cantidad chiquita de dólares, esta cantidad de dólares va a estar a 4.25, 4.30, no vamos a dejar que se mueva acá, y si vos querés conseguir otra cantidad vamos a dejar que el mercado informal, el paralelo, fije el valor que realmente tiene que tener el dólar. Así que, ¿vos creés que en realidad todas estas medidas de alguna manera lo que tienden es justamente a lo que dicen que no ocurre, que es hacer arrancar el mercado informal? Yo creo que sí. ¿Y eso para qué? ¿Para que los inversores, esos que manejan mucho dinero, paguen más por los dólares? Claro, yo creo que realmente, es decir, el gobierno está en una realidad donde necesita que el dólar ajuste de valor, lo que pasa es que no sale gratis, ajusta de valor. Claro, y menos políticamente. No sale políticamente gratis y no sale gratis porque genera inflación, por una serie de factores que no sale gratis, entonces, pero al gobierno la que más le importa es la política. Esto se puso como una batalla política donde, mirá, yo no quiero mostrarte que cedí, yo estoy bancando, para mí el dólar es una señal, es una especie de símbolo de la resistencia. Entonces, yo quiero mantenerme en 4,25, 4,30, aunque me tenga que mantener 4,25, 4,30 en dos de las 100 operaciones que se hacen. De cada 100 operaciones que se hacen, dos operaciones se hacen por el mercado formal, 98 se van a hacer en el mercado informal. Esta es la realidad en la que estamos avanzando. No es además el primer caso. El caso de Venezuela, si vos querés transar en el mercado formal un dólar, sale 4,25, más o menos lo mismo que en Argentina, y si vos lo querés transar en el mercado informal, sale 9. O sea que hay una diferencia abismal. ¿Y con eso convive Venezuela? Y convive perfectamente. Es más, tan es así que lo fomentan, porque esto es muy fácil. Si no fuera así, digamos, hace muy poco tiempo nosotros vimos como el gobierno lanzó un anuncio sobre, por ejemplo, el rubro 59 por el problema de la trata, donde realmente se planteaba la cuestión de, bueno, y aparecieron varios allanamientos, y entonces uno vio realmente que caía presa un montón de gente por este tema. Ahora acá, uno ve que el gobierno anuncia un conjunto de medidas, están los operadores informales en la calle, digamos, los famosos arbolitos, nunca tan verdes, en la geografía de las de cualquier ciudad, y la city porteña también, todo el mundo sabe dónde están las cuevas, y si fuera una actividad ilegal, que el gobierno no quisiera que esta actividad persistiera, pero sería muy fácil, uno simplemente tendría que meter preso, con que vos metas presa, hagas 10 allanamientos en cuevas importantes de Buenos Aires, se termina el problema. Evidentemente, si vos sabés dónde está la cueva, vos no haces la operación, vos lo que estás diciendo es, bueno, yo miro para otro lado, vayan muchachos, operen ustedes en la cueva, pongan el precio en el valor que tiene que tener. Sí, hay un antecedente interesante que fue cuando en el año, fines del 2002, la baña sufre, la baña ministra de Economía en ese entonces, sufre una corrida importante sobre el dólar, y ellos lo que hacen, claro, la corrida era una corrida meramente especulativa, y el Banco Central realmente tenía reservas, y no había una cantidad excedente de pesos en el mercado como para poder correr contra el dólar, entonces lo que hizo el Banco Central en ese entonces fue hacer todo lo contrario, castigar a los especuladores, entonces entregar una cantidad tan abundante de dólares que el dólar... A precio alto, ¿no? Al revés, el dólar que había llegado a costar en el mes de junio 3,80, para el mes de diciembre ya estaba 3,30. Entonces lo que hicieron fue entregar una cantidad tan abundante de dólares al mercado que aquellos que habían comprado el dólar caro, terminaron clavándose con un dólar caro, es decir, que sería muy interesante si el gobierno hiciera una movida como esa es ahora, es decir, pero lo que pasa es que es difícil porque realmente ahora, realmente hay un problema estructural donde el valor del dólar probablemente, como te decía anteriormente, no puede ser sostenido en 4,25. Porque además ya van muchos años de emisión monetaria también, ¿no? Claro, y de inflación que está implicando un atraso cambiario, el principal problema de la inflación en términos del modelo, acá se habla de la inflación como el problema social, todos lo sabemos, porque vamos a hacer las compras y cada vez sale más caro llenar el changuito, esto es verdad, pero desde el punto de vista del sostenimiento del modelo, la clave del modelo es que la economía se torna cada vez menos competitiva a medida que sale más barato porque aumentan todos los precios de la economía a comprar un dólar en la economía. Entonces realmente esto es un ajuste que se tenía que venir. Tardo o temprano, yo ya lo venía anunciando también, comentando, todos los economistas venían hablando del mismo tema, y realmente era algo insostenible. Ahora vos me preguntás cómo termina, yo creo que va a terminar como está terminando, o sea, secando el mercado informal y dejando que el mercado formal, perdón, operando con muy poco dinero y con un precio que no va a representar el valor que efectivamente va a tener la divisa. Y al que nadie va a poder acceder, sobre todo... Exacto, porque el precio de las cosas no es el que está publicado en el... Si yo mañana te digo que vendo un coche que tengo y que lo vendo a 200.000 pesos, el precio del coche no es 200.000 pesos, es el que yo quiero ponerle, pero después por ahí no me lo compra nadie a 200.000 pesos. Entonces el precio que realmente termina teniendo es el que me paga la gente, es la cantidad de plata que hay que entregar para conseguir una cosa. Yo no me tengo que ir de vacaciones, por ejemplo, a Brasil, el precio para el cual yo voy a conseguir los dólares no es el que figura en la pizarra del banco, es el precio al cual efectivamente me hago de los 3.000 dólares que necesito para irme a Brasil. Y ese precio hoy está en 4.60, 4.70 en las agencias de viaje que es al valor al cual están tomando el peso. Entonces en la realidad para las transacciones que importan, que se hacen en moneda extranjera, se están haciendo hoy por hoy en 4.60, 4.70 y está convergiendo hacia el valor normal este de los 5 pesos que hablábamos. Bueno, el presupuesto 2012 ya está contemplando más de 70.000 pesos, 70.000 millones de pesos en subsidios de manera tal de que es una realidad sobre la cual había que ocuparse tarde o temprano por dos razones. La primera es que tiene un costo financiero muy importante para el gobierno. ¿Sobre un presupuesto total de...? Sobre un presupuesto total... ¿300.000? Sí, aproximadamente. O sea que una quinta parte del presupuesto se destina a subsidios. Claro, se está destinando más a subsidios, la comparación que te iba a hacer, se está destinando más a subsidios que todo el gasto público social. O sea que todo el gasto público se destina a salud, educación, asignaciones sociales como la asignación universal por hijo. Es decir, esa es la comparación relevante. Toda esa suma da menos que lo que le dan para pagar el combustible barato, los pasajes baratos y la luz barata. Exactamente. Entonces eso realmente es insostenible desde el punto de vista financiero, pero además genera una gran inequidad porque si yo quiero llenar el tanque de nafta para irme a Pinamar de vacaciones, pago lo mismo que el que llena el tanque de nafta me subsidian también igual que el que lo llena para ir a trabajar. Si yo vivo en el centro, pago 25 o 30 pesos de luz y esto es menos de lo que pago para ir a gimnasio, entonces yo pago 150 pesos para ir a gimnasio y 25 pesos para la luz y 25 pesos para gas por bimestre. Finalmente esto es un disparate, los precios están guardando una relación que no es lógica. No puede ser que ahí me salga más barato proveerme de energía para mi casa y de gas para cocinar que lo que me gasta un fin de semana en tres fernés y la entrada del boliche bailable. Esto es imposible. Entonces realmente la medida por ahora es maquillaje porque lo que hizo el gobierno fue concretamente para algunas industrias puntuales que representan aproximadamente un 1% de esa cantidad de dinero de la que estábamos hablando, cortar los subsidios. Que tampoco lo cortan del todo porque esas empresas están pagando 35% de impuestos a las ganancias, o sea que en la realidad están recortando el subsidio un 65%. No le están sacando el total del subsidio por una razón impositiva técnica que no es quizás fácil de explicar en poco tiempo, pero realmente es acotado el impacto que va a tener sobre esas empresas. La discusión central que el gobierno ha abierto es blanquear claramente que va a dar la discusión ahora por el resto de los subsidios de la economía. Entonces uno debería esperar un ajuste que ya te digo es razonable, bienvenido, creo que no se opone prácticamente nadie. Lo que pasa es que obviamente va a generar aumentos en la tarifa real que terminan pagando los usuarios. Esto es importante. Sí, no va a haber aumentos en la tarifa nominal, pero sí en la realidad porque hoy te está llegando la factura a tu casa diciéndote, usted tendría que pagar 120 de luz, pero va a pagar 60 nada más porque la tarifa está asociada. Esos 120 no se van a modificar, claro. Exactamente. Pero lo vas a tener que pagar entero. Pero vas a tener que pagar entero. Claro, bueno, eso va a empezar a ocurrir entonces a partir de estos estudios que anunció el gobierno que van a empezar a hacer. Esa es la discusión que se viene. Van a conformar una comisión entre Economía y el Ministerio de Planificación en la cual se va a dar esa discusión caso por caso seguramente y van a discutir el timing de la implementación de estas medidas. O sea, si yo tuviera que estar en la responsabilidad de esta, seguramente no soltaría, por ejemplo, los subsidios sobre la energía eléctrica justo en el mes de diciembre, que es el pico de energía eléctrica por el consumo de aire acondicionado, probablemente soltaría ahora el gas y después trataría de que la energía eléctrica en el mes de marzo, abril, que es cuando empieza a caer un poco la demanda de energía eléctrica, no se siente tanto en las tarifas. Ahí comenzar a sacar los subsidios. Ese es el timing que seguramente es el que están estudiando en este momento políticamente más conveniente.